El ambiente también está fuera del campo en Santa Cruz de Tenerife y en los bares difícil encontrar hueco libre. Las miradas fijas en las pantallas de televisión. Aquí la afición del Tenerife confiado de su equipo y esperanzado de sacar el partido. Un partido nos dicen intenso. El partido está intenso, está interesante, está apasionante y bueno en esta primera parte el resultado justo. Los dos equipos han estado ahí peleando un partido más bien de estrategia y de mucha lucha. Está jugando, no está jugando mal en el puesto en el que estamos la verdad, pero vamos a ver si damos la cara y ganamos aunque sea. La afición confía en la llegada de Agné. El entrenador va por el partido pero vamos a ver. El otro día le ganamos 2-0 al Valladolid que está ahora primero y confío en el entrenador pero hombre el Tenerife tiene un montón de bajas. Domingo de derbi que reúne afición y amigos para compartir el gran clásico del fútbol canario.